Hoy no entiendo bien cómo es el chiste Hoy volví a viajar sin equipaje Hoy volví a mirar con ojos tristes Lágrimas que empañan el paisaje Sin decir palabra me desploma Y aprendí que reír o llorar es igual en cualquier idioma Soy el polvo de una galaxia desgastada Y tú me vuelcas la vida con la mirada Devuélveme en el tiempo Hasta aquel momento Regrésame un poquito Quiero que me lleven al día Antes del día En que todo cambió Hoy mi voz me suena diferente Ahora estoy nadando en el sonido Hoy no soy cobarde ni valiente Solo me confundo con el ruido No tengo que tener ningún sentido Cantando a ver si alguien me escucha En un cuarto vacío Siento como el tiempo se detiene Y aquello que aún no me llega Ya no me entretiene Devuélveme en el tiempo Hasta aquel momento Regresame un poquito Quiero que me lleven al día Antes del día En que todo cambió Devuélveme en el tiempo Hasta aquel momento Hasta aquel momento Regresame un poquito Quiero que me lleven al día Antes del día Gracias por ver el video Gracias por ver el video